Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo se realiza la factorización de polinomios o lo que es lo mismo, sacar factor común. Mirad, se aplica cuando la variable x aparece en todos los sumandos. De ser así, la podemos escribir fuera elevada al menor exponente como factor común que multiplica al polinomio. Por otra parte, si todos los coeficientes o números que aparecen en el polinomio tienen un divisor común, entonces también podemos sacar factor común. Comenzamos. Mirad, el 3 lo podemos dividir entre 3 a 1. 6 entre 3 a 2 y 9 entre 3 a 3, con lo cual el 3 lo podemos escribir fuera. Continuamos con la x. Hemos dicho que de todas las x cogemos la que esté elevada al menor exponente. x elevado a 1, lo que pasa es que el 1 no se pone. 3x va a multiplicar a x al cuadrado, ¿por qué? 3x por x al cuadrado, 3x al cubo. 3x al cubo. Os tenéis que fijar que de lo mismo que teníamos en el polinomio inicial. menos 2x, ¿por qué? 3x por menos 2x, más por menos es menos, 3 por 2 es 6, 6x al cuadrado, se suman los exponentes. Más 3. ¿Por qué? 3x por más 3, más por más es más, 3 por 3 es 9, 9x. Y ya lo tendríamos realizado. Continuamos con el siguiente ejemplo. Mirad, si os dais cuenta, aquí no aparece la x en el tercer sumando, con lo cual no podemos sacar factor común de la x. Pero sin embargo, el 9 lo podemos dividir entre 3 a 3, el 6 entre 3 a 2 y el 3 entre 3 a 1. Con lo cual, el 3 sí podemos sacarlo o escribirlo fuera del paréntesis. El 3 va a multiplicar a 3x al cuadrado, 3 por 3, 9, 9x al cuadrado, más 2x, 3 por 2x, 3 por 2 es 6, 6x, menos 1, 3 por menos 1, más por menos es menos, 3 por 1 es 3, menos 3. Y hemos concluido. Seguimos con el siguiente ejemplo. x a la cuarta, menos x al cubo, más x al cuadrado, menos x. Mirad, cuando tengáis incógnita o x en todos los sumandos, vais a extraer la que tenga un menor exponente. En este caso, es x elevado a 1. Lo que pasa es que el 1 no se pone, se sobreentiende. x, lo vais a multiplicar, en este caso, por x al cubo. x por x al cubo será igual a x a la cuarta. Utilizar la lógica. menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, x por x al cuadrado, por menos x al cuadrado, es igual a menos x al cubo. Más x, x por x es igual a x al cuadrado, menos 1. X por menos 1 es igual a menos x. Realizamos estos dos ejemplos. Comenzamos con el primero. 3x a la cuarta, menos 2x al cubo, más x al cuadrado, menos 2x. extraemos o escribimos fuera la x que tiene un menor exponente, la cual va a multiplicar a 3x al cubo. x por 3x al cubo, se suman los exponentes, es igual a 3x a la cuarta, menos 2x al cuadrado, x por menos 2x al cuadrado, más por menos es menos, menos 2x al cubo. más x, x por x, más por más es más, es igual a x al cuadrado, menos 2x por menos 2, más por menos es menos, menos 2x. Continuamos con el siguiente ejemplo. x a la quinta, menos 3x al cubo, más x al cuadrado. Escribimos fuera x al cuadrado, que es la x que tiene un exponente más pequeño. la cual va a multiplicar a x al cubo, x al cuadrado por x al cubo, x a la quinta, menos 3x, x al cuadrado por menos 3x, más por menos es menos, 3x al cubo, más 1. x al cuadrado por más 1 es igual a x al cuadrado, más por más es más. Sacamos factor común al siguiente polinomio. 20x al cubo, menos 5x al cuadrado. Si os dais cuenta, en los coeficientes o números que acompañan a la x, o sea que están a la izquierda de la x, tenemos un divisor común, que es el 5. 20 entre 5 es a 4, y 5 entre 5 es a 1, con lo cual podemos extraer dicho número. 5. Y también como tenemos x en los dos sumandos, vamos a extraer la que tiene un exponente menor, x al cuadrado. 5x al cuadrado, que multiplica a 4x, menos 1. ¿Por qué? 5x al cuadrado por 4x, 5 por 4, 20. x al cuadrado por x, x cubo. Ahora, 5x al cuadrado por menos 1, más por menos es menos, menos 5x al cuadrado. Menos 5x al cuadrado.